El error del Atlético de San Luis, el recentro intentando el tiro un poco incómodo, pero como quiera lo saca ahí Mayor. Ahí viene Tigres con el primero. ¡Gol! Y tiempo para calentar. Ceci Santiago después de ese susto que recibe del Atlético de San Luis. ¡Qué gran manera de reaccionar por parte Tigres ahí con el festejo, incluido el borchero! Sí, ahí vemos cómo se revuelve la defensa, no puede sacar la española, termina rebotando en cano y ahí se provoca toda una cicla. Viene por izquierda, a toda velocidad, viene Tigres, viene Valle, saca el servicio y remote! ¡Gol! 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 6 gols por último, porque la gente por el terrible y un coblecito, más en esta ocasión, por parte de Mia Fischo! A nivel ineficazado, quiero saber. A jugar. Como llega con ese testarazo, prácticamente llegan las dos jugadoras ahí a buscar el remate, sin embargo se le anticipa primero Fischel, estaba Canu también ahí atrás cazando ese gol, si no era una, era otra, así que las dos delanteras.